Corrieron nueve caballos, eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve, estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños, la carrera iba a jugarse Los gringos y mexicanos de acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque, por animal apostaron Esta carrera señores Fue allá en Denver, Colorado Como recuerdo aquel día, a tantos caballos finos De Kansas venía un morito, también venía un palomino Un prieto llego de Texas Tienes más de los alamitos Un tordillo y un oscuro, desde Nebraska a Los Trang De Durango mexicano, alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente Y elegante al caminar Cuando les dan la salida, la gente se oyó gritar Venía adelante el oscuro, como queriendo volar Sintió muy fuerte el galope Era el caballo al azar Que carrera tan bonita, esa tarde vi correr Llegaron muy parejitos, que no se podía creer El juez para decidirla Pasaron unos minutos, pasaron unos minutos Pasaron unos minutos, y el fallo se dio a saber El juez les dio el veredicto, les ganó el número tres El alazán de la sierra Ya los ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo, ya se lleva al alazán En la ciudad de Chihuahua, ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita Que sorpresa les va a dar El dueño de aquel caballo, ya se lleva al alazán En la ciudad de Chihuahua, ahí lo verán jugar